Música Me preocupa muchísimo es el despojo, el desalojo que se le hacen a muchas comunidades indígenas Mi nombre es Sara Curruchich, originaria de Guatemala, de San Juan Comalapa, Chimaltenango Soy una mujer maya cachiquel, hija de campesinas Creo, tengo fe y siento que la música puede ser un medio de incidencia en donde podemos mostrar nuestro interior como seres humanos que podemos a través también de la música hacer incidencia Pues algo que es muy importante en muchos pueblos y pues en la convivación maya tampoco es la diferencia, es que existe mucha conexión con la naturaleza, con la tierra con todo lo que tiene el cosmos y el universo pues es algo que también quisiera plasmar yo en mis canciones Una de las frases es Gracias vida, gracias tierra, muchísimas gracias Otra de las canciones que dice Que nuestras vivencias también sean nuestros cantos Basta ya de toda esta criminalización, es nuestra vida, queremos defender la vida y pues es una defensa no solo para las nuestras sino para la de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!